y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de the elder scroll 5 skyrim van dos ya es segunda petada que nos pegan esta ha sido más cortita ha sido los 15 minutos pero bueno lo dicho estamos en falgrith justo en la puerta del jarl que nos va a encargar una misión la misión va a estar en cacristo o sea nos tenemos que ir vencadíos a hacer una misión tenemos que matar a todo el mundo de esta zona y claro la cosa será que saldremos e iremos poco a poco moviéndonos y explorando zonas hasta llegar a ese punto llegar a ese punto como podemos llegar a cualquier otro porque tenemos de 30 misiones abiertas no sé me parece desmoraliza mucho esto de que cada dos por tres entres en un en un punto de nuevo entres por una puerta en este caso era entrando en una cueva y plop el juego sale y todo lo que has hecho lo has perdido pero bueno bueno pues eso recibí tu carta soy victoria eres tú sí bueno ahora comprobaremos si todo lo que se cuenta de ti es cierto hay un grupo de bandidos en mi fuerte con los que puedo haber tenido algunos tratos discretos al principio me pagaban una tajada interesante pero es hora de hacer limpieza ve y encárgate de ello pues nada se hará bien es muy joven como te nombraron jarl siendo tan joven tu falta de experiencia te hace difícil el trabajo no vamos a preguntarle eso me gustaría tener la cabeza sobre los hombros aquí tenemos mi deber es proteger al ya no pues aquí ha habido un cambio de de npc aquí había una que era contable y no se explicaba había una le podíamos hacer una pregunta que era porque el cementerio de esta ciudad era tan grande y no es que esta ciudad tenga un cementerio muy grande sino que esto era un cementerio muy grande donde pues héroes y grandes personalidades y grandes ya pedían ser enterrados porque en esta zona antiguamente hubo muchas guerras y alrededor del cementerio se construyó la ciudad ya no es una ciudad con un gran cementerio es un gran cementerio en el que alrededor se ha construido una gran ciudad eso es un detalle muy a tener en cuenta señor 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 señora bueno la misión está aquí en cacristo vamos a ver cierto es que podríamos irnos a la cueva del colmillo roto vale y además tenemos que hacer una misión en la garganta de peña partida tenemos otra también aquí que podríamos hacerlo rápido vale pero claro lo suyo sería bueno vale podríamos hacerlo de otra forma en vez de hacerlo y el paraje de rolick también tenemos otra misión más en vez de hacerlo desde falgrid hasta el barranco de bilis y la garganta de peña partida podemos hacerlo al revés podemos irnos a la cueva del colmillo roto y desde aquí vamos a una ubicación a la otra y luego ya vamos viendo eso me gusta más y luego vamos bajando hacia el sur eso ya me gusta más la tontería vamos a ver no nos pongamos nerviosos tú primero y ah ¡Oh! Hola, ¿hay alguien? ¿Se puede? Subterráneo del fuerte Sungard Ya que lo hemos pillado A mano De fácil para abajo No tiene misterio ninguno Vale, por aquí salimos al exterior Por aquí salimos al exterior ¡Suscríbete al exterior! Me voy a matar Lo sabéis, ¿no? Debería de haberme matado Oh, la llave de la prisión Y guía para robar mejor Que me dará un punto a robo ¿Qué falta me hace? Porque no tengo una mierda Ahora ya ¡Ay, espérate! Esta es mi compi ¿De dónde vienes tú? No lo sabemos Salimos al exterior Ya habíamos podido subir arriba Y ahora nos volvemos a caer abajo Vamos a ver Esto era el subterráneo Aquí ya hemos estado Y esto es la torre ¿Qué? Gracias. Salida, Skyrim... Bueno, tenemos a nuestra compañera sin cabeza. Esto también me lleva al exterior. Sí, sí, efectivamente sin cabeza. Y además no mueve los pies. Vaya. No, que te caes. Que te veo venir. Por aquí no hay forma de... Hay que bajar por lo menos una planta. Y yo me asustaba cuando me encontraba con la chica, pues ahora me la voy a encontrar siempre sin cabeza. Pues mal rollo. La mina está por allí. Y... No hay... 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 Bueno, esto es la torre del fuerte, esto es el anexo del fuerte, menos el fuerte hemos estado en todos sitios. Por si quiero descansar. Gracias. 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 Vamos a ver. Ah, mira, ya hemos desbloqueado el fuerte. me va haciendo ahora me caigo, me caigo te podrás esconderse de mí vamos a ver, como si fuéramos tontos entramos por aquí, esto sería la entrada principal al fuerte subimos las escaleras la pregunta es ¿hay una entrada al fuerte? ¿o solamente hay anexos y hostias en vinagre? en la cámara es tan, no es un video noticıma se puede ver ¿no es una cuenta de la cámara? ¿es un poder en la cámara? ¿es unión? ¿es unión? ¿es unión? ¿es unión? ¿no? Gracias por ver el video. ¿En serio no es por aquí? Gracias por ver el video. 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 No. No sé. No sé si está más arriba o más abajo. Gracias por ver el video. Esto podría haber sido un... Un poblado por ver el video. Estoy para curtir. Vamos a ver. No sé. 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 Vale Vamos otra vez Aquí parece que llegamos Pero no Da la sensación de que está todavía más arriba La cosa es que dando la vuelta No logramos encontrar ningún sitio para poder subir Porque por aquí no quiero que se pueda subir No, 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 no No, 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 no Aquí tenemos la putísima mina De marras No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí tenemos la cueva o la mina. Vas a elegir un mal momento para perderte. Hemos perdido. ¡Retirada! ¡No sabes hacerlo mejor! ¡Vaya! Quedarse con las llaves es una pérdida de tiempo. Porque esto, por ejemplo, lo acabamos de abrir con la llave. En vez de mejorar lo de abrir puertas y cerrojos. Ya está. Tanta historia para el puto barranco ir a esto. Aquí tenemos vetador y calco. No sé qué. Tanta historia para... Solamente era matar al tonto este. Y no, no tiene nada así especial. Tampoco. Vale, esta era una misión. Y ahora aquí... Tengo otra. Tampoco. ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo que misión había aquí Pero había otra misión Así que entramos un poquito a la aventura y ya está Ten cuidado con ese fuego, procura no quemar nada Llevo años cazando y pescando por estos lares ¿Qué tienes a la venta? Echa un vistazo Solamente tiene varios Mira, le puedo... Tiene 23 de oro el cazador Echa un vistazo Colmillo, piel de lobo Vale, muy bien, muchas gracias Y la garganta peña ¡Oh! Ya! Ya! ¡Gracias! Es que te has curado, ¿sí? Vaya, eso era una trampa, ¿no? Esto es otra trampa... ¡Gracias! ¿Qué ha sido eso? ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 Aquí no hay nada... Y aquí tenemos puerta... ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! matado. ¿Eh? ¿Eh? A ver, vamos a ver Estamos en la garganta de Peña Partida Y yo creo que aquí había una misión En el diario de Runil No, 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 no Ay, que llevaba el que no era Llevaba el que no era, joder Infierno, aliento de fuego, esta es la segunda El diario Vamos a ver qué pone en ese diario 17 de segunda semilla De segunda semilla No ha pasado mucho tiempo desde que escribí por última vez en este diario Debo admitir con cierta vergüenza que cuando lo cogí del estante casi me ahogo con la polvareda que se levantó No hay mucho que contar, aunque he sufrido otra terrible pesadilla de la guerra Supongo que esta es una aflicción común entre muchos de cuantos han vivido los horrores de la guerra de primera mano Describir sobre ello ya me ayuda a sentirme mejor 19 de segunda semilla He recibido una carta de Andur de Carrera Blanca Me he invitado a visitarlo y voy a aceptar su invitación Hace mucho tiempo que no voy por la ciudad Mi único temor son los Talmor Tengo entendido que ellos y sus agentes se encuentran en Skyrim Exterminando a los adoradores de Talos Tengo que mantener la discreción 28 de segunda semilla He regresado de mi viaje a Carrera Blanca Y he notado que muy pocas flores están floreciendo por aquí El resto de Skyrim está cubierto de flores, de un rojo vivo y un azul penetrante Pero en la ciudad y sus alrededores solo podían verse unas pocas Mi visión será cambiar eso Nos vendría bien tener unas flores que dieran vida a este lugar tan sombrío Tal vez Tecla pueda ayudarme 9 de mitad de año Me he pasado buena parte del día consolando a Lod Que ha recibido noticias de la muerte de su primo Grimsbord 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 De jóvenes estaban bastante unidos Y Lod me ha contado sus recuerdos de infancia mientras bebíamos Conmovedor, pero amargo 22 de mitad de año Un buhonero errante pasó por Falked Le compré unas pocas varillas de incienso Era un muchacho nórdico agradable Que seguía la tradición de su padre Creo que se llamaba Baljorn Unos pocos días después uno de los guardias de la ciudad vio una bandada de aves y de carroña que sobrevolaba la carretera Al llegar al lugar ha descubierto el cadáver de Baljorn La víctima de un ataque de los bandidos La pesadumbre invade mi corazón Y sin embargo debería parecerme normal La vida y la muerte El crecimiento Y el cambio El paso de las estaciones Todos son facetas del poderoso Arkai La muerte de un joven no debería afectarme No debería afectarme tanto Y sin embargo 12 de culminación solar Los viajeros pasan por la ciudad Hablando de lo más cálido del verano Y como azota la tierra Corren los días más calurosos del año en Skyrim Pero no en Falkreath Aquí todo es niebla, bruma y lluvia El clima siempre es fresco y húmedo Y las estaciones poco importan Solaf me preguntaba sobre esto mismo esta mañana Decía que en un lugar de los muertos Como es nuestro gran cementerio El dominio de Arkai debería ser absoluto Y sin embargo Arkai también es el señor de las estaciones Y a este lugar no parecen afectarle Le he dado la mejor respuesta que he podido Le he explicado que Falkreath es en efecto Un lugar de gran poder para Arkai Pero que prefiere mantenerlo así Solemn negris Espero que al menos En parte fuera cierto ¿Quién puede comprender acaso La mente de un dios? 20 de culminación solar Sueños sobre la guerra Una vez más Pero en esta vez En esta vez Pero esta vez había algo diferente Yo lideraba un pequeño contingente De magos guerreros Almer En una misión En lo más profundo Del territorio imperial Estábamos cerca De nuestro objetivo Un centro de suministros A las afueras de Seidinhal Cuando de pronto El cielo se oscurecía Una gran sombra Pasaba sobre nosotros Y escuchábamos un rugido Tan terrible Que se nos helaba la sangre Algo nos estaba sobrevolando Algo tan enorme y oscuro Que parecía eclipsar al sol Entonces el sueño cambió Estaba aquí En Falkreath Llevando a cabo El sepelio De alguien que acababa De fallecer Aunque no recuerdo quién Por el rabillo del ojo Veía como se acercaba Un desconocido Me giraba para verle Pero la sombra volvía a aparecer Y el rugido Y el rugido Entonces me desperté Ahora que reflexiono Sobre mi sueño No puedo evitar preguntarme ¿Sería acaso un dragón? ¿Por qué habría yo De soñar con semejante criatura Cuando jamás he visto uno? En el momento Parecía muy real Pero el recuerdo Desaparece pronto No sé qué puede significar Nada probablemente Pues vale No sé qué puede significar Tiene que haber por aquí Efectivamente Una palanquita Así de buen rollo Para que yo pueda Salir Salir no Esto es para volver Ahora es por aquí Por aquí Por aquí Y por No Vale Pues esto era La gruta Creo que he completado Las dos misiones Que me pedían Ahora la gracia sería Volver otra vez A Falkred Sí Pero De chilling O sea Viajando un poquito Visitando zonas A ver qué encuentro A ver qué no encuentro Lo que pasa es que voy Muy cargado De inventario De hecho Por aquí cerca Debe de haber Una gruta Aquí está Aquí está El otro lado Del rocote Este Caverna de madre musgo ¿Quién eres? Me llamo Valder Cazo por las afueras De Falkred Rastreamos a un oso Hasta su cubil Tan buen dinero Por su piel Ya teníamos Al animal acorralado Cuando aparecieron ellos Eran tres Y salieron de la nada Sprigat Nils cayó Antes de que echáramos A correr Y Ari murió dentro Todo pasó tan deprisa Que no parecía real Habré perdido Un poco de sangre Lo cierto es que No voy a llegar A ninguna parte así Cuando respiro Me duele Curar las heridas De Valdir Puede que sepa Un hechizo que funcione Gracias A prisa por favor Vale Cambiamos magia Un momento Por Restauración Equipamos curación Habré perdido Un poco de sangre Lo cierto es Gracias A prisa por favor Cuanto Que más quieres que haga Claro El problema es que Solamente me estoy curando Yo Vale Tontería Le doy una poción Que me sobran Habré perdido Un poco de sangre Necesito algo Le damos una Poción De curación Menor Mucho mejor Gracias No habría resistido Mucho más sin esto Pero Pero ¿Y qué hago? No puedo irme sin más No con los cadáveres De mis amigos ahí Con esas bestias Destrozándolos Lo comprendo Deja que te ayude ¿Harías eso Por un desconocido? No sé qué decirte Adelante Supongo Despeja la caverna De la madre musgo Tres esprigan Y un oso ¿No? Adentro El problema Vale El oso está muerto Tres esprigan Dos esprigan Dos esprigan Pues no Hay más osos Tranquilito Tranquilito ¿Eh? Oso Tres esprigan Vale, parece que no hay nada para mí Bajo el agua Pues he hecho Misión facilita, rapidita Y con esto se acabó Daga de la suerte Bueno 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 es saberlo Que no todos son gilipollas Ahí te dejan Entrar a su casa De vez en cuando Y te puedes quedar con los osos También, que son gratis Por cierto Al muerto no le va a hacer falta No sé dónde estará el otro Pero al muerto no le va a hacer falta el dinero Vamos a ver Por aquí hay casa De hecho tendría que estar en mis putas En mis putas narices No la veo Pero tendría que estar en mis putísimas narices Refugio del cazador No te da miedo Llevo años cazando Y pescando por estos ¿Qué tienes a la venta? Comida y varios ¿Quién es? Es que me cago en diez Tío Echa un vistazo Hasta la próxima Es que en serio Es que paso de Ojo Que se ha liado Nada por aquí Después de todo Oh pues no No se ha liado Llevo años cazando Y pescando Por estos Lares Torre de la neblina Vaya sorpresa Alá Espera Tienen Esto lo llegó Otro La marea Alá Tiene 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 Y Tot Tiene Tiene Atlantis Tiene Tнет Tiene ¿ PFAS Tiene Tiene ¿iddpier Tiene 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 ¿No puedo subir más arriba? Sí, por aquí. Avances en abril cerraduras, abril cerraduras, sube un punto más, gracias, era lo que quería, no, eso no lo quería, el arco no lo quería, mal, pues nada, la torre hecha, y por dónde salgo yo ahora, hola, vamos por aquí. Arboleda perenne, un esprigan aquí, de estos de buen rollito, pum, pum, y pum, y pum. Un alquimista, con un libro que me sube la alquimia. No quiero líos. De verdad te has puesto a pegarle un cerrito, no te da vergüenza, bueno, todavía queda bastante camino para llegar. Vamos a ver, vamos a ver si dejamos la torre o lo que sea ya aquí, parece que deberíamos de ir en esa dirección más que en esta, pero bueno. Ahí está la torre. Torre de guardia de Faltheth. cancino que eres muy cancino ah bueno, los puentes liminares esto ya lo hemos leído muy bien, pues aquí que lo vamos a dejar me parece un buen sitio lo dicho, vamos de camino de nuevo a Falkreath, no estamos demasiado lejos, pero todavía falta, por cierto el baluarte este lo desbloqueé, pero no supe como entrar bueno, iremos buscando ubicaciones que hayan por este rinconcito del sur y a no ser que el peso nos lo impida, seguiremos avanzando, así que nada, lo vamos a dejar aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a The Elder Scrolls V Skyrim y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo y si queréis ya sabéis lo que me ha gustado de este video de esta partida que nos ha saltado que nos haya gustado todo. Gracias por ver el video